los recursos que necesitas ya están acá, los recursos que vos necesitas para tu emprendimiento o para lo que quieras ya están acá y decís cómo están acá si no los veo vamos vamos a ver si lo vemos bueno este vídeo el vídeo para mí este fundamental porque voy a rescatar dos palabras que te van a aclarar todo primero vamos a hacer mi powerpoint es una guía que yo tengo emprendimiento dice acá vamos a ver fíjate bien emprendimiento muy bien cerré la puerta para que los vecinos escucharan las clases ya emprendimiento de dónde nace un emprendimiento pues todo el mundo te dice a vos tenés que dejar la oficina estás encerrado 8 horas y si pero tenés que tener que nace de una idea muy buena vos tenés que tener una idea muy buena y eso nace del entorno de vos estás un entorno muy favorable de gente que piensa que medita es que busca busca horizontes busca planear planear cosas y bueno las ideas van a surgir entonces nace de una idea muy buena vos tenés una idea muy buena porque allí arranca el tema todos los libros te dicen bueno tiene que tener un fuego interior claro pero tenés que buscar la idea para eso tenés que moverte a moverte y moverte y de vuelta y vuelta y vuelta por toda la ciudad por tu pueblo por lo que sea ahora por dónde comenzar vos tenés una idea por dónde comenzar empezás donde estás y otros te dicen con lo que tenés si la idea es muy buena manda bien cuáles son los obstáculos que podés encontrar financiamiento insuficientes por ahí dices te falta guita nadie pone un mango nadie cree en vos falta de planificación no planificaste nada y a la primera se te cayó todo otra más competencia justo tenés la idea que ya la tuvo el otro ponés mcdonald en frente de mcdonald te fundís es que busca algo evidentemente que sea novedoso y segundo la falta de experiencia porque vos naciste en un pueblo en un lugar en un en un entorno donde nadie habla de idea nadie habla de nada evidentemente te juega en contra pero vamos a buscar las palabras claves cuando vos tenés una muy buena idea ahí viene acá concentrarte en esa idea concentrarte en esa idea cuando yo comencé la carrera de contador público estaba concentrado total en la carrera no tenía un minuto para nada microeconomía macroeconomía economía de empresa contabilidad o los sistemas contables contabilidad patrimonial tiene otro nombre impuestos unidos abierto estaba concentrado en eso pues se saca concentrarte en esa idea y atraes todo lo que necesitas cuando aprendes a enfocarte en algo te situas en una frecuencia eso quería la primera palabra cuando vos estás enfocando en algo estás enfocando en algo estás en una frecuencia y esa frecuencia empezás a vibrar en la frecuencia que está yo hice mi carrera en la carrera estaba en la frecuencia del contador público el otro el abogado el otro el médico y si acá hay algo clave hay un idioma que te dice a vos si estás en la frecuencia o no no yo estoy en la frecuencia practico a mis amigos que amigo cuando estás en una frecuencia no hay amigo no hay salida no hay sábado y domingo no hay nada no podés nada porque tenés la frecuencia pero yo tengo a mi novia que me habla que la novia venga a tu casa vos estás estudiando no tenés tiempo entonces la primera palabra te situas en una frecuencia como en la radio por poner amfm radio trucha vos podés estar en la frecuencia en la frecuencia en la frecuencia en la frecuencia de la postergación en la frecuencia de pasarla bien está buscando un atajo para no hacer un poco de lógica de la vida está bien cuando estás en esa frecuencia empieza empiezas a traer todo lo que quieras no puede ser alberto si cuando estás en una frecuencia se te empieza a acercar gente pensamiento todo de esa frecuencia puede ser que tengas que no tengas dinero suficiente te faltan recursos los recursos ya están aquí lo único que tenés que hacer vos fijate la palabra acá tenés que entrar en armonía con esos recursos si vos sos dispersos si vos sos dispersos un día para allá otro día para acá me voy de viaje vuelvo no en qué frecuencia estás si un día viajaste vuelvo para otro cambiás de proyecto tenés que entrar en armonía con esos recursos que vienen de una frecuencia y vienen de una buena idea entonces vas a atraer mira todo lo que atrae dinero gente pensamiento las cosas no te fijes en lo que no tienes fijate en lo que tenés si tenés una buena idea por supuesto los recursos ya están el tema es que vos tenés que enfocarte en lo que vos estás buscando está el desespero después nos pusimos de título que los recursos ya están lo que pasa es que vos vivís distraído el que vive distraído o leyendo libros permanente y no va a lograr nunca nada tenés que poner en acción cosas un pequeño negocio si vos no querés estar en una oficina un pequeño negocio pero entrar en la frecuencia decir yo estoy las 24 horas del día hay gente que tiene comercio y está las 24 horas del día pensando la mercadería lo que entra en la mercadería a quién le voy a vender los cobros los pagos están las 24 horas y yo te digo que el que tiene un negocio es más esclavo que el que trabaja en la ciudad de dependencia lo que pasa que cuando el negocio da dinero da plata es una satisfacción negociado pero un negocio que no crece que tiene techo no es negocio lo voy a repetir un negocio que no crece que tiene techo no es negocio porque el negocio el comercio te atrapa y vos sos un esclavo si te da plata vos estás todo el día por lo tanto en el vídeo te voy a rescatar las dos palabras tenés que entrar en la frecuencia de esa idea y segundo vas a entrar en la armonía con esos recursos porque el título le pusimos los recursos que necesitas ya están acá el tema que vos si no te mueves y por mal libro que te leas no vas a lograr porque todo tiene planificación que tiene que ganar tiene que fijarse en la competencia así pero dónde está la idea por eso tenés que trabajar en grupos para hacer una tormenta de ideas cuál es el negocio que a vos te une más cuál es tu habilidad en donde te destacas más y cada uno tiene su frecuencia y en esa frecuencia estás vos si te gustó esta charlista suscribirte a mi canal a llegar a las notificaciones acción a las campanitas para notificaciones el otro día me decía una un correo muy respetuoso me decía estoy estudiando la carrera de contador y de administración en paralelo estoy haciendo arte marcial para lograr el cinturón negro quiero irme a china y voy a estudiar el los idiomas de china el mandarín que se yo me decía bueno todo una sin chino mandarín tantos proyectos y yo le decía tenés cuidado porque en la facultad donde vos estás cuando llegas al tercer año ahí queda todo el mundo porque y porque el que mucho abarca poco aprieta nos veremos en otro vídeo el curso de esto que yo hago es memoria técnica de estudio lectura rápida oratorias como conocer a la gente fundamental como ser feliz y no incomodar a nadie acá está el powerpoint creo que no me olvidé nada palabras a rescatar frecuencias y armonía nos vemos a los a los Gracias.